¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Reviva la tina! ¿Qué pedo? ¡No, yo, yo, yo la revivo! ¡Yo la revivo! ¡Se la tiraron, pues! ¡Ah, qué porro! ¡Me están haciendo sandwich! ¡Me están haciendo sandwich! ¡Me están haciendo sandwich! ¡No! ¡Ah! 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 Hay que hacernos 30 kilos, güey ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a rushear! Necesito un arma primero, ¿no? Un bate, aquí hay un bate para ti, Tina ¡Ah, vamos, güey! Bueno, tengo arma Yo tengo una La Es la En la Es la ¿La ¿La pistolita? Ah, no, la de rayitos Ajá, la de ¿La? ¿La de Halo? La de Halo La de Halo De Halo Aquí viene MP5, vengan por acá Y una MK14, pero es mía Ah, ya me dieron más vida Cada vez, ah, eso sí, güey No sé si sepan eso, pero Mientras te mantengas en movimiento Más generalidad te van a O sea, te... Ay, güey ¿Qué pasó, qué pasó? Se me está laggeando, güey Ay, viene todo Oh, le di un buen gesto Oh, no, 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 no No tengo arma de larga, güey Muerto uno, no Muerto uno, güey Maté uno, maté uno, maté uno Vayan, no dejen que lo reviva, no dejen que lo reviva Vayan, vayan, vayan ¡No! Che, 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 che Ya te... Con pistolita la mierda, con pistolita Checa, güey, ahí abajo Ah, no, viene alguien, viene alguien, viene alguien Güey, ¿por qué me dejas? Ok, lo maté, lo maté, lo maté Ok, lo bueno es que tenía mi token del tesoro No, 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 que me dieron pura popó De cabrón ¡Tienes una pistola, güey! ¡Aaah! Ya tengo más velocidad, güey Ya tengo... El nivel... El nivel 3 de la narina ¡Aaah! ¡Viene alguien aquí, güey! Creo Ah, no, es tú, güey Soy yo, güey Vamos ya a ayudar acá a la banda Ya tengo nivel... Nivel 3, güey Tiena está enfrentando a uno ya... Este... En gradote de uno de los que ya mataron un chingo ¡Lo mató! ¡Oh! ¡Tengo un nivel de salto, güey! ¡Ah, lo mató Tiena! Cuando están así, güey Cuando ves un putito rojo Se me fijas que es el que ya... Ya está... A nivel 4, ¿no? Creo Ajá Pero... ¡Tiena! ¡Esperate! ¡Aah! Ok ¡Me cae uno! ¡Vamos, vamos, vamos a matar! ¡Oh! ¡Me encontró un bate! ¡Oh, sí! ¡Uy! Guarda Los dos ya son sudados O sea, los dos ya ¡Está siguiendo! ¡Uy! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Chico, chico, chico! ¡Ah! Viene uno de la casita también, ¿eh? Está escondido detrás de la casa ¡Tiene un cimplón! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el ratón? ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Ya soy un nivel 5! ¡Ya soy un nivel 5! ¡Ya soy un nivel 5! ¡No le puedo dar! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Reviva la tira! ¡Estoy muriendo! ¡¿Qué pedo?! ¡No, yo, yo, yo la revivo! ¡Yo la revivo, marco! ¡No, muerto, muerto! ¡No, otra vez la tiraron, pues! ¡No, mamá! ¡Me quedé sin balas! ¡Mamá, me quedé sin balas! ¡No, me remoto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No, se murió Tina! ¡No, sí se murió! ¡Wue! ¡Se recansó, recansó, recansó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Necesito balas! ¡Necesito balas! ¡Muerto, muerto, muerto ese! ¡En mi cadávera hay balas! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Otra vez! ¡Wue! ¡Deja, me juro! ¡Dale, güey, dale, dale! ¡Me bajó a mi nivel de... ¡No tengo armas, güey! ¡Estoy en peligro, estoy en peligro! ¡Busca ahí! ¡Allá en el loot hay un montón de... ¡A ver, ay! ¡Estoy en peligro! ¡La mierda todo! ¡Tranquilo! ¡Te van a salir arrugas! ¡De modo! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Te van a salir arrugas! ¡Cuánto que ya te levantas en la maquina! ¡Esto es de media muerte, hermano! ¡Esto me pasa por la caja final! ¡Esto se acaba de morir! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hubieras agarrado la de la nena tú, güey! ¡A ver! ¡No tienes botiquín, güey! ¡No tengo botiquín! ¡Uy! ¡Una... ¡Aquí! ¡Una mira de cuatro! ¡Eh! ¡Botiquín, sí, güey! ¡Deja esto ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Hay una pistola! ¡Ay! ¡No tengo puras armas bien feas! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Toma, esto! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya me recalcamos! ¡Ah! ¡Eso que estoy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vete de ahí! ¡Me estoy recuperando! ¡Chinga, tu palo! ¡Me estoy recuperando! ¡Vete, vete, vete de ahí, güey! ¡Ese ahí está! ¡Ese ahí atrás! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me dejen en paz! ¡No me dejen en paz! ¡Agarra la de nena! ¡No, no, no tengo uno, güey! ¡Tengo uno aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Wey! Pero, creo que los que están aquí... ¡Oh, aquí está! ¡Es un nivel bajito, güey! ¿Qué? ¡Marto ya! ¡Oh! ¡Aquí hay una mira por cuatro para ti! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Dónde está el puto? ¡Aquí! ¡Es nivel bajo, eh! ¡Así que no te preocupes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te doy flaca, no, perra! ¡Dale, dale! ¡Aaah! ¡No se muere! ¡¿Por qué no se muere?! ¡Ya, ya está muerto! ¡Ya! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Wee! ¡Anda cae, el puto! ¡Anda cae, yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡We are the champions! ¡Este, no me robes las mejoras! ¡Rescanse, no me robes! ¡Rescanse, no! ¡No! ¡Rescanse, rescanse! ¡No! ¡Vue por error, güey! ¡No puedo parar! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por eso, quiero la gruesa. La gruesa. Eh, sí, sí, tengo mira por 4B. Bueno, deja de ocuparte la lista. Agárrate. Ok, gracias, bro. ¿Por qué corre tan raro, güey? Eh... Pero parece que tiene... Parece que hay algo que lo lastima. ¿A quién, a la ley? A ver. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Ay, aquí hay dos! ¡Rica! ¡We, hay dos aquí! ¡Hay dos aquí! ¡No! ¡Hay dos aquí! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Shit! ¡Cabuensa, comuensa! ¡Muerto uno! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Rica! ¡Estamos, vale! ¡Estamos, vale! ¡Shit! ¡Aquí había balas! ¡Aquí hay balas, güey! ¡Sí, luego otro por el lado y... ¡Y así! ¡Hazen mierda conmigo! ¡Por eso me considero violadores! ¡Cuidado con las minas! ¡Son unos gays los que ponen las minas! A ver, me voy a meter aquí detrás de las palmaras para ver si hay gente ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah, no, 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 no! ¡Falsa alarma! ¡Wey, por qué me he quitado tanta vida, güey! ¡Cuando me tropiezo! ¡Uy, ya está matando gente! ¡Es como que corres un chingo y te torpeces el oponio! ¡Sí, está bien raro eso, güey! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me regrese! ¡No! ¡Hay una rata robando nuestros skills, güey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Quedan tres, güey! ¡Solo quedan tres, güey! ¡Solo quedan tres, güey! ¡Solo quedan tres, güey! ¡Solo quedan tres! ¡Pero se me hace raro que... ...no los vimos, güey! ¡Uh! ¡Dimos toda la vuelta! ¡Campers! ¡Uy, sí! ¡De hecho nos dimos toda la vuelta al mapa! ¿En cuánto? ¡En... ¡Oh, ya! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Oh, güey! ¡Uy, güey! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, yo le doy mientras suelto, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey, güey! ¡Ahí, güey, güey! ¡Ahí, güey, güey! ¡Oh! 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 ¡Ahí, güey! ¡No viene otro, güey! ¡Ah, es que sí! ¡Esa, sí, sí! ¡Todas la escuad, güey! ¡No! 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 ¡Esa es la p***! ¡Esa es la p***! ¡No! 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 Ah, que porro me están haciendo, SANDWICH Están haciendo SANDWICH Están haciendo SANDWICH NOOO Corre, corre, corre Largo de ahí, largo de ahí, largo de ahí ¡¡¡¡¡¡¡¡Sí!! 為an hay un gato hay un gato la serie CC por Antarctica Films Argentina